Positos, somos una mierda, ¿eh? 3-2, yo, tú 7-5. Muy flojos. Flojos, estamos flojos. Pero realmente es porque no nos apetece Spurs, yo creo. Sí, no. Estamos calentando un poquito estos primeros futchampions. La resalca de noche. ¿Habriste el sobre de 10 monedas? ¿Hay un sobre de 10 monedas? Sí, allí es. Yo estoy jugando un poco mecánico, ¿sabes? Un poco haciendo lo que quiero en las manos, sin pensar. La gente pone con el Miquel que así se pelea cuando en ningún momento. Pero si Miquel no se peleó con nadie. ¿Qué te digo? Una buenísima nada más empezar. Sí. A la primera parte. Que se la comió, pero me la robó el calvo. Que el calvo... El de los que da por culo encima, ¿sabes? Falta y es roja. ¡Ah, no! ¡Hombre! Y roja. ¡Ah, no la enseñas, no! Me cagó. DaniSkill, te llamas DaniSkill y solo haces cosas bugueadas, macho. ¡Vamos! Skill, poca. ¿Qué hice el otro día preparándome para el partido? A falta de una semana, básicamente, hacía un montón que no lo hacía. La Kursnavet. ¿What? ¿Eh? ¿No habéis hecho nunca la Kursnavet? Sí, con el calvo. El de los pitidos. ¡Ah, el de los pitidos! Sí, es duro esa mierda. ¡Pip! Soy tan retrasado de pedazo de puto mierda... ¡No! Este Kuper. Venga ya. Eh, Kacha. ¿Cuántas victorias has hecho? Ocho. Ya, pues no sé si voy a llegar, ¿eh? Y me reían, ¿eh? Y ahí te reías de Kachado. Y... W, Kuki, W, vaya, Nick de Ascot, Eddie Wolf, Infusor... Porfa. Oye, Spursito, ¿a ti se te suscribe gente con nicks lamentables? Que cuesta de saludar. Pues no es que no se me suscribe mucha gente en Twitch.tv barras por sitio con suscripción totalmente gratis con el Twitch Prime. ¡Qué holazo! ¡Qué bueno soy, tío! Smith, va, tienes que ser top en este partido. ¡Mira, chicos! Pues ya son los siete. Si gano los dos, llego a diez. No creo, no. Que sería empatarte el récord. Diez es rango Kiwi. No, once es rango Kiwi. Diez es rango Mario. Nueve es rango... Spursito. Y ocho, no. No, yo he hecho nueve, chaval. Y sin química. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué pasa, chicos, con el portero? ¡No! Le he movido al portero mal a Kiwi falso. ¡Calla, potaí, tío! ¡Va a dar un paseo! ¡Vamos a Nala! Puede pasar, ¿no? ¡Va, rapita! ¡Uf! ¡No, Darris! ¡Oh! ¡Venga, vete! ¡Eso, Alejandro Kun! Lo has entendido perfectamente. ¡Perfectamente! ¡Último partido! ¡Rango Cacho! Y vamos a por el Rayo Ingo DJ Mario. Y predicción iniciada. No, Spursito, ¿dónde podemos ver ese último partido? Pues mira, buscando twitch.tv barra Spursito o Spursito en YouTube, ahora mismo tienes el partido más importante de toda la semana. Así que búscalo ya y además luego las recompensas. ¡Para, chicos! Ponerme todo suerte en el chat. Así que no oye todo de suerte, no le puedo dar. He apostado todo a que pierdes. ¡Hazlo! 4-4-2 con Son Cedido. ¿Quién usa a Son Cedido? Dios mío. ¿Quién usa a Son Cedido? No. ¡Se equivocó! ¡Eh! ¡Oh, ma! No, ¿qué hago? ¡Sí! ¡No! ¡No! Chicos, que no da risa eso ya. ¡Noooo! ¡Madre de Dios, tío! ¡No! ¿Por qué no la paso? ¿Pero esta gente por qué me gana, tío? ¿Pero esta gente por qué me gana? ¡No! ¡Qué movida de portero, chicos! ¡Es mí, vamos, coja! ¡Oh! ¡Oh, muertos son! ¡Ah, la segunda parte, 0-0! Estoy demasiado nervioso, tíos. Me tiemblan hasta la polla y los huevos, chicos. Es ganable, sí, sí, sí. ¡Glitchin! ¡No la he defendido! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué he hecho? ¡Sí! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo he hecho todo así? Estoy temblando. No, este rebote no me lo reconozco. ¡No! ¿A esto qué le hago, chicos? Es que no se le puede hacer nada a esto. Esto es literalmente mala suerte. ¿No me lo defiendes? No. ¿Pero qué hace? ¡Pero cámbiate! Vaya troncho el son, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! Vaya pedazo de puto troncho de mierda son, tío. Te digo una cosa. El kickoff glitch, si te lo hacen una vez, es una putada. Si te lo hacen dos, es tu culpa, eh. Un popular opinion, si queréis, pero... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, rey! ¡Estour, sí! ¡Estour, sí! ¡Sí! ¿Dirías, yes? ¡Yes! ¡Fuck, yes! ¡Me! ¡Sí! ¡No es fuera de juego! ¡No, qué vergüenza estoy pasando, árbitro! ¡Holo, qué vergüenza me estás haciendo pasar, chico! ¡Sí! Era... Era acercarme un poquito. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No! ¡Balón! Sí, por nada. Sí, amarilla. Sí, árbitro. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esta amarilla también. Nada, nada. No la vuelvo a hacer. No, por favor. ¡No, joder! ¡No me da tiempo! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No se ha dejado! ¡No! ¡No! ¡Vamooooooос! No creo que estés Celebrando 10 victorias Rango Spursito chicos Espérate a ver si llego yo Que llego a 3 derrotas Rango Spursito No creo y ahora recompensas No Mario Va a ir a ver a Mario un ratito Y tenemos recompensas Llegó su mamá Llegó su mamá No camina el pedazo de muerto No camina Spursito Recompensas tristes Recompensas tristes Porque aún no he abierto lo más top En twitch.tv barra Spursito Es Ivo algo Caminante Alemán DJ Pop Muy bien Cuanta gente está viendo Spursito Y a DJ Cada vez En multipantalla Oye niño Cállate Oye niño Niño Ahora salgo Noe Sí por favor Sí por favor Camíname Sí por favor No caminame No caminame Sí pero se le dé Sí Ale Inglés Sí 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 Trippier Trippier Vamos por favor Sí Azul ¿Qué es esto? Mario Mario ¿Qué es esto? Dios ¿Qué es esto? Espilicueta del rush Qué bonito El que tú querías Qué bonito Qué beato Bueno es bonito Yo te lo cuento Muerto Camina chicos ¿Vale? Vale ¿MCO? ¿Argentinian? ¿De la serie A? Hostia Dybala chicos Dybala Lo que recompensas Me ha salido Me ha salido Hakimi ¿Pero cuánto vale Hakimi 30k? Madre mía ¿Cuánto vale? Hostia ¿En serio Me lo estáis diciendo? ¿En serio? Dios me está diciendo Que te ha tocado O sea El chat Te ha puesto Que te ha tocado Hakimi Como si fuera alguien Pero que me lo han puesto Como si fuera Dios Todo el mundo poniendo Hakimi Pero chicos Que ya no está en papel En la liga francesa Dios Amor de mi vida Por favor Que no cuesta nada Y ahora hago Raida Mario Y lo dejo por aquí Porque madera Para mi Una pedazo De mierda De Dios Y ahora hago